¿Qué está pasando con el canal? ¿Por qué no sube vídeo? ¿Qué va a ocurrir con las correcciones? ¿Es que ya no corrige? ¿Me corriges mi dibujo? ¿Dónde te lo envío? Si alguna vez te has hecho esas preguntas, mira este vídeo porque te voy a decir de todo. Te voy a decir cómo enviarme los dibujos, los cambios que se vienen en el canal y una noticia que me hace muchísima ilusión contaros. Así que quédate y entérate de todo. Primero lo importante, las correcciones. Todos los martes a las 8 de la tarde, directos de Corrigiendo Dibujos, hora española. Para el resto de contenido de arte, quiero repartirme el resto de los días de la semana como yo pueda para hacer los retos artísticos, probando materiales de arte, cosas con la comunidad. También a veces, cuando me apetezca, abriré para jugar algún juego. También me gustan mucho los videojuegos. De hecho, tengo un canal de videojuegos donde he subido un vídeo, pero en el futuro subiré más. Os lo dejo en la descripción por si queréis bichearlo, ¿vale? Siguiente tema. Yo no sé cuándo tú estás viendo este vídeo, pero si lo estás viendo el viernes 13 de septiembre, que sepas que hoy a las 10 de la noche voy a estar en directo con Elías Lozano, revisando dibujos en colaboración. Para los que lleguéis tarde, no os preocupéis que Elías y yo tenemos pensadas unas colaboraciones para el futuro. A lo largo del vídeo voy a dar una serie de pistas para que sepáis un poco por dónde va el asunto. Quiero mencionar una noticia súper importante y especial para mí, una nueva etapa en mi vida que quiero compartir con vosotros. Primero, os voy a dar una mala noticia. Ya no tengo editor. Es buena noticia en realidad porque eso significa que Almohado, mi editor, ha conseguido proyectos mejores y yo estoy súper feliz de eso. Yo tengo muy buena relación con él, somos amigos. Estoy deseando que le vaya genial. Así que desde aquí le deseo lo mejor. Cuestión, pues que ya no va a haber un ritmo de su vida como el que había antes y que su estilo de edición ya no lo vamos a tener en el canal de manera indefinida. ¿Cuál es la buena noticia? Para quien me conozca y siga un poquito mi contenido a nivel ver mis directos, escucharme charlar sobre otras cosas, sabréis que mi gran pasión, aparte del arte, son los videojuegos. Es mi meta en esta vida, trabajar desarrollando videojuegos. Pues bien, estoy oficialmente trabajando como desarrolladora de un videojuego en el estudio Penguin Armada. El estudio es de Barcelona y no os lo vais a creer, pero es que mi supervisor y compañero de trabajo es Elías Lozano, el que corrige pixel art, exacto. Esto ha ocurrido a lo largo del tiempo, yo ya conocía a Elías, él ya había colaborado conmigo alguna vez. De hecho, en el canal, uno de los primeros vídeos que tengo subidos fue una charla sobre videojuegos con Elías y al final ha acabado de esta forma. Vais a tener arte para rato, retos y cosas muy divertidas. Os enseñaré cómo es trabajar en la industria de los videojuegos como artista. Os enseñaremos el juego que estamos haciendo y os hablaremos de todo lo interno del desarrollo. Próximamente se irá subiendo más contenido y os iré diciendo qué redes sociales se van a utilizar para esta empresa porque es ahí donde Elías y yo vamos a subir nuestros vídeos juntos. Y si queréis saber cómo es un día trabajando en un videojuego desde mi casa, decidmelo, que tengo muchas ganas de grabar un vídeo de eso. Finalmente, lo que me estáis preguntando todos todo el tiempo, el tutorial de cómo enviar tu dibujo. Lo primero que tenéis que hacer y lo más importante es leeros mis normas del servidor. Gracias a esto, mantenemos una comunidad limpia y agradable. Una vez te hayas leído todas las normas, le tienes que dar a este check porque si no, no te van a aparecer el resto de canales. Si eres un suscriptor de Twitch, vas a tener acceso a este canal de Crítico Subs. Aquí alargo un poco más el proceso y pinto por encima. Y aquí está el canal de Crítico Tu Arte en Directo, donde tienes que enviar tu dibujo si eres un seguidor no suscriptor. Estos dibujos los vemos en las rondas rápidas donde voy opinando sobre todo vuestro arte. Si has llegado hasta aquí, tengo algo que decirte desde el corazón. Muchas gracias por tu apoyo. Se me eriza la piel al saber lo querida que estoy siendo en esta plataforma. Esto que tengo ahí... Espérate, lo voy a coger. Esto que tengo aquí es gracias a vosotros. Yo llevo deseando tener esto muchísimo tiempo. Cuando yo tenía 11 o 12 años, yo estaba subiendo vlogs en YouTube y los borraba porque luego se reían de mí en clase, pero a mí me encantaba hacerlo. Y siempre tuve ese gusanillo, esa espinita de crear contenido en YouTube. Solo puedo decir gracias, habéis hecho que mi niña interior sea muy feliz. No os podéis imaginar lo feliz que me hace crear contenido, crear arte y crear en general. Pero de lo que más orgullosa estoy de haber creado es esta comunidad. Me despido, ya os contaré con más detalle. Esto simplemente ha sido como un poquito de intro a los cambios que están ocurriendo en mi vida. Que por cierto, me he mudado. ¿Cómo no he mencionado eso? Me he independizado. He conseguido un trabajo, tengo un contrato y soy adulta supongo. Hasta luego, muchas gracias por haberme escuchado esta charlita. Espero que te haya salido un buen dibujo mientras me escuchabas. Y si no, que te hayas relajado y que te haya gustado escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda que si tardo un poquito en subir vídeo por el tema del editor y que ahora estoy trabajando, en la plataforma morada soy muy activa y ahí me podéis ver siempre. ¡Hasta luego!